Muy bien, ya estamos de regreso, ya estuvimos charlando, ya me di cuenta de algunas cositas. Producción le mostró uno de los juegos para que le se diera cuenta de lo que... Justo el de Martín Bossi, ¿no? Que me dijo siempre la verdad, tipo, no como vos. ¿A qué hora te levantaste hoy, Tio? No me acuerdo. Bueno, despertate entonces... No quiero darte ninguna pista. Bueno, ¿vamos a jugar? Dale. ¿Qué querés? ¿Empezás vos, tirás vos, tiro yo? No, empezamos, empezamos. Yo tiro y te cuento qué es lo que tengo. Así jugás impresionante. Perfecto, ahí está, bueno. ¡Upa! Las vi. ¿Las viste? Sí. ¿Cómo? ¿Tiro nuevo? No, no. Muy bien. Tijeras Jocas, exprime la naranja triple. Tres. Tres. ¡Ay, qué nervios! Tenés un dos y un uno. ¡Upa! Calcual. Sí, porque cero no. Cero no. Ni siete tampoco. En una tengo, mirá, en una tengo un uno. Y en otro el dos. Como viniste de vacaciones, viniste tranquilo. Pino honesto. Viniste bueno, honesto. Otra vez voy a tener que comer. O sea, es peleador. Me estás diciendo la verdad. ¿Estás seguro? Sí, creo que sí. Uno. ¿Y uno oí? ¡Ay, no! Desayunando con esto. Vamos todavía. Vamos todavía. ¿Te pusieron sorpresa? No, o sea... Se tocó tirar. Vamos, se van. 12. 12 o 2? 12, 12. 12. Es imposible que tiras un 12. Imposible porque digo, porque lo miraste demasiado. Y me costó contar. Y te costó. 12. Ayer hiciste 19. Sí. ¿Cuántas veces encajaste así un 12 en tu carrera? Varias. Varias veces. Sí, sí. Pero no hoy. ¿Estás seguro? Hoy no. Hoy no. Así que... Sos muy mentiroso, Esteban. ¿Por qué? Muy mentiroso. No tenés 12. No. ¿Qué tiene? ¿Seis? ¿Seis? Y... Cuatro. Vamos todavía. Tome, Batista. Tome. No me puedo asegurar esto. Y en honor a Jocas, en honor a Jocas, exprime la naranja triple, le voy a ganar 3 a 0. Bueno, dale. Voy de vuelta, ¿eh? Vamos, Esteban. O de vuelta, o de vuelta, y ahí quedó. Vamos, Esteban. Vamos. Cinco. Te va, acredita, te juro. Te va. Cinco. En una tengo un cuatro, y en el otro el uno. Mentira. Ya, seguro, Esteban. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Otra. Está bien todo, ¿eh? Tráeme, tráeme la boteca. Pero te mostraron cuál era la táctica. No le podés hacer esto limitado. Tremendo, tremendo. ¡Tremendo! ¡Muy bien! Señores, Esteban Batista, feliz año, feliz año. Sí. No, vos quedate, quedate de abajo. Quedate de abajo, así podemos estar a tu altura. Ahí está. Y ahí estamos todos igual. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Bueno, feliz año, que se cumplan todos esos logros, y este... Y bueno, y lo mejor para el cuadro de tus amores, porque lo vas a poner muy feliz a Cuca, y a mí que ya esté feliz, nos pone el loco de la vida. Y en febrero a todo el Uruguay. ¡Ay, sí! No, 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 no. Gracias, Esteban. Así que la fecha será... ¡Veintidós y veinticinco! ¡Veintidós y veinticinco! ¡Veintidós y veinticinco! Panamá y México. Puerto Rico. Puerto Rico y después México. Para volcán de dulce de leche, volcán de chocolate. ¿Cuál es el dulce de leche? ¿Qué te gusta más? Dulce de leche. ¡Buenos! ¡Muy bien! ¡Azulce de leche! ¡Azulce de leche! ¡Azulce de leche! ¡Azulce de leche, por lo menos! ¡Azulce de leche! ¡Gracias! ¡Azulce de leche! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡Muchas gracias!